Hola, estos son todos los ingredientes que vamos a ocupar para hacer los dedos de queso de Chedos Flammy Hot. Vamos a echarlos en una bolsa y los vamos a aplastar todos hasta que queden bien molidos. Así como están viendo. Y pues ya echamos en un plato la harina, no importa de cual sea, nada más con que sea harina. Después yo nada más ocupé un huevo, lo vamos a batir bien. Después con las manos bien limpias vamos a llenar todo de huevo y después de harina, luego después de harina, y luego otra vez de huevo, y después de nochetes. Así como están viendo. Después prendemos la estufa, le echamos aceite y echamos el quesito. Hasta que pues se haga frica y después quedan así. Y pues si tienen la duda o me quieren preguntar o algo si pica o no pica, pues no, no pica. No pica, no sabía, pero pues de así de vista se ven padres. Porque dices, ah, oh, es de cheto, pero no pica. Sino que el sabor de así de queso derretido y así, y que esté frito, sí está completamente delicioso, pero no pica. O sea, no, sabe a cheto. Creo que al momento de así de ponerse en el aceite, se le quita lo picante, así que a veces no pica. Pero sí sabe muy bien, se los recomiendo que lo hagan. Y pues ya me ponen ahí en los comentarios a ver cómo les, si les gustó o no les gustó. Y a ustedes sí les picó, aunque pues a mí no me picó, porque pues no, o sea, no sabe a chetos. Pero sí sabe muy bien, muy bien, muy bien. Y pues ya, nos vemos hasta la próxima. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Dale like al video. Y pues ya sé que no he subido videos en estos últimos meses, pero es porque he estado un poquito ocupada. Pero aquí estamos de nuevo. Y quería enviar saludos, pero pues todavía no he hecho la publicación de mandar saludos. Así que será hasta el próximo video. Nos vemos. Adiós.